Buenos días, damos inicio a la sesión número 40, hoy miércoles 11 de agosto a las 10 con 23 minutos, se da inicio a la sesión número 40 de la Comisión de Edilicia de Administración y Gobernación. Muy buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia. Le damos el uso de la voz al regidor Gustavo, que es el... Disculpen, a la regidora Miriam, que es la secretaria de esta comisión. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Iniciamos, que es el registro de asistencia y declaración de quórum. María Elena de Andra Gutiérrez. Presente. Miriam Guadalupe González, presente. Gustavo de Jesús Navarro. Presente. Norma del Carmen Orozco. Justifico. Bertelena Espinosa Martínez. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. Y María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. El punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Felipe Salazar Correa, director del Instituto Municipal de Planeación, para que se discuta, así como su posterior aprobación, el plan de desarrollo de la delegación de Tecomatlán, que forma parte de los proyectos estratégicos del plan de gobierno de esta administración, dos mil dieciocho, dos mil veintiuno. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Felipe Salazar Correa, director del Instituto Municipal de Planeación, para que se discuta, así como su posterior aprobación, el plan de desarrollo de la delegación de Capilla de Milpillas, que forma parte de los proyectos estratégicos del gobierno de esta administración, dos mil dieciocho, dos mil veintiuno. Punto número cinco, solicitud por parte del ciudadano Felipe Salazar Correa, director del Instituto Municipal de Planeación, para que se discuta, así como su posterior aprobación, el plan de desarrollo de la delegación de Mezcala de los Romero, que forma parte de los proyectos estratégicos del plan de gobierno de esta administración dos mil dieciocho, dos mil veintiuno. Punto número seis, solicitud por parte de la ciudadana Alejandra García González, oficial mayor administrativo, para que se apruebe el traslado de base del auxiliar operativo cadenero de la Jefatura de Proyectos a la Jefatura de Desarrollo Rural. Dicha base actualmente la ocupa el ciudadano Rosendo Lozano Álvarez. Punto número siete, solicitud por parte de la ciudadana Alejandra García González, oficial mayor administrativa, para que se analice y revise lo siguiente. Sueldos de algunos puestos en las áreas de ingresos, contabilidad y tesorería. Reconocimiento de años laborados al ciudadano Atanasio Torres, jefe de egresos. Punto número ocho, puntos varios. Y punto número nueve, clausura. Quien esté de acuerdo con el orden del día, a favor de levantar su mano. Y le damos la bienvenida al ciudadano Felipe Salazar Correa, quien es el director del Instituto Municipal de Planeación. Adelante, presidente. El punto número tres, si quiere cederle el uso de la mano. Bueno, si aprueban la… bueno, más bien que el licenciado… Ajá, el licenciado Felipe, tome el uso de la voz. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecerles el espacio. Me gustaría ahondar en los tres puntos que nos concierren al Instituto de Planeación y repasando uno por uno, por si tienen alguna de las dudas. El tema es, bueno, poner a su consideración la aprobación en lo general, en lo particular, los planes de desarrollo de las tres delegaciones que nos faltaban. Ustedes saben que a la fecha ustedes nos han apoyado con la aprobación, primeramente del Plan de Desarrollo de Capella-Gualupe, después fue San José, de Gracia y Pegueros. Y debido a la pandemia nos atrasamos poquito, pero bueno, ya con las condiciones que todos conocemos, se permitió transitar en el avance de estos planes de desarrollo, que significaron un reto diferente a las otras delegaciones. ¿Por qué? Porque son las más pequeñas y la información es más difícil de obtener. Sin embargo, creo que ahí están los resultados y son resultados muy interesantes. ¿Qué les puedo destacar de cada uno de estos planes? Primero, en el tema de Tecomatlán, al momento de analizar a profundidad la delegación, nos dimos cuenta que Tecomatlán trae un tema y el municipio trae un tema de temas de límites con zapotlanejo. Ahí encontramos una discrepancia entre los números oficiales de INEGI y los números reales. Hay un fraccionamiento que se llama Las Huertitas, que afecta mucho el tema del número de viviendas que declara INEGI en la delegación y de los habitantes de la delegación. ¿Por qué? Porque están dados de alta en Zapotlanejo, pero son temas que nos concierran a nosotros e incluso Tepatitlán atiende. Y fue uno de los hallazgos que más importantes encontramos ahí en Tecomatlán. Una delegación ordenada en el tema del ordenamiento territorial. Prácticamente el 80% de los predios son regularizados. En el tema de Mezcala, encontramos que es la delegación, la única delegación o el único asentamiento poblacional de Tepatitlán que tiene un decremento en la población y en la tendencia demográfica de ahí. O sea, en pocas palabras, es una delegación que ya está mostrando tendencia a quedarse sola. Muchas viviendas, pero la mayor parte deshabitada. Es una de las... me atrevo a decir que es la delegación que más está padeciendo los efectos nocivos de la migración en ese sentido. Igualmente, Mezcala tiene una particularidad. Una de las prioridades para la comunidad es el tema ecológico o el tema del basurero. También ahí se ahonda en el plan de desarrollo en ese tema. Y posteriormente, en el tema de Milpillas, ahí encontramos un tema que, bueno, incluso tuvimos una comunicación aquí con la regidora Betty, con la presidenta y con el director de Aztepa. Creo que ahí el problema más latente en esa delegación es el tema del agua potable y todo lo que conlleva. Desde la necesidad de una planta de tratamiento, desde la necesidad de ordenar el tema de los tandeos en los pozos y sobre todo en el tema de la afectación de las avenidas, en el tema de la eficiencia de la red de agua de la delegación. Y ahí en más, yo creo que hay un común denominador en las tres delegaciones, más acentuado en Milpillas y en Mezcala, la necesidad de un plan de desarrollo centro de población en temas de ordenamiento territorial. Mezcala porque tiene el único, ahí se incorpora el único ejido que tiene el municipio, ahí aparece una demarcación y ayudaría muchísimo a ordenar el tema de los usos de suelo para ellos. Y en el tema de Milpillas, porque quieren darle ordenamiento a algunas calles que incluso por costumbre ya no se utilizan y que incluso quieren darles utilidad. Hay una calle que quedó como encerrada y hablan de querer hacer hasta un lienzo charro o canchas. Pero bueno, al final del día todo esto se subsana teniendo un ordenamiento territorial, mismo que estas delegaciones nunca lo han tenido en el pasado. Entonces, no sé si alguien de ustedes tenga alguna inquietud al respecto. Hay un apartado estratégico en la parte final, como en todos los planes de desarrollo, donde se enlistan lo que deberían de ser los proyectos más prioritarios para la hora de llegar a un copla de MUN, para la hora de tener recurso para infraestructura, pues ahora sí que agarrar orilla y partir de lo más urgente que tienen cada una de estas delegaciones. Gracias. Pues la verdad es que no, yo no recibí aquí, dice que el correo se mandó, yo no lo tengo, yo creo que lo mandaron con la presidenta, yo no tengo el correo. Lo chequé, lo chequé, la mañana te pregunté, lo chequé y no lo tengo, solo que se hubiera ido a los no deseados, pero la verdad te pregunté, te acuerdas que la mañana te hablé para ver porque vi que en el orden del día decía y la verdad no lo tengo y pues no sé realmente, no sé de qué se trata, lo que nos platicas ahorita verbalmente, pero así como para decir sabemos de qué se trata el plan, pues no. Es que a veces se manda a los no deseados porque en la mañana le hablé a Chuyita al ver el orden del día que se me mandó, se lo pedí y no lo tenía y le marqué y me dijo, se lo mandé desde el viernes, ¿verdad? El viernes me lo mandaste, ¿verdad, Chuyita? Pero no lo encuentro, o sea, necesitaría meterme a la consultadora a buscarlo. La mañana ya no me dio tiempo de buscarlo, la verdad. No tengo conocimiento, no sé de qué se trata más que de lo que Felipe nos está platicando, pero realmente lo que nos platica pues es algo generalizado de lo que es el municipio y lo, digo, perdón, de la delegación y que cada delegación, lo que tú nos platicas de la delegación es algo de lo que ya conocemos porque pues es algo muy general. Pero así como tener conocimiento de decir, ah, pues es el plan estratégico, hay una estrategia, hay algo, no lo conoce. ¿Si es conmigo? Bueno, si los archivos se quieren mandar de forma, en lo particular, digital, en una USB o en un CD, pues se los hacemos llegar. Sí, la verdad sí es interesante, creo que si se está haciendo es porque se necesita, no nada más por hacerlo y sí sería interesante que nos enteremos de lo que está, de lo que está habiendo en el correo, ¿no? O en el plan. Bueno, por ejemplo, en... ¿Sí? Bueno, por ejemplo, en cada uno de ellos hay una priorización, se estudia por ejemplo cuánta cantidad de asfalto, de concreto hidráulico y de empedrado y de terracería hay en cada delegación entonces ya en el apartado estratégico ponderamos los porcentajes de cada uno de estos tipos de materiales y damos una lista de calles para ir en una tendencia inercial o sea, los que sean de terracería pasar a empedrados y así sucesivamente hasta llegar a concreto los nombres de las calles, pues la verdad no me las sé, pero ahí están esa es parte, exacto para que, por ejemplo, también en el tema de las delegaciones en Tecomatlán y en Milpillas se identificó que a lo mejor una estrategia es invertir en aceras eso pasó mucho en Capilla de Guadalupe como la mitad prácticamente de los periodos en Capilla son irregulares es muy complicado para el municipio llegar al tema de la pavimentación tal cual sin embargo, en una estrategia de ir por las aceras y las banquetas cambias la morfología de las calles de plano y les ayudas muchísimo ¿qué quiero decir eso? que a veces los recursos no son los suficientes y a veces por sustituir una calle pavimentada y lo mismo que inviertes ahí en hacer aceras avanzas más en la conformación y en las condiciones de las calles de las propias delegaciones eso pasó aquí en el caso de Tecomatlán y en el caso de Milpillas también se sugiere eso en el tema de Milpillas el tema de la eficiencia de la red hidráulica es todo un rollo vimos que hay, bueno, incluso avanzamos un poquito más allá del plan porque platicamos con el director de Aztepa hablamos con el delegado y bueno, hay ciertas consideraciones desde el tandeo de los pozos cómo se prenden los pozos segundo, las condiciones que existen en las calles debido a las... pues a los arreglos que hace Aztepa y después no arregla no sé si me explique entonces, cómo se están afectando las condiciones de las calles debido a estas condiciones ahí también lo vimos en Mezcala para ellos hay dos temas muy importantes el tema del plan de desarrollo de centro de población para discernir el tema del ejido de la parte del ejido que entra Mezcala ahí y es la parte que le permitiría regularizarse a la delegación y sobre todo el tema del basurero el tema del relleno sanitario en Mezcala lleva todo un rollo porque no solamente hay un desfase de su clausura de más de 15 años sino que hay un decreto al menos una figura jurídica que se estableció aquí en el ayuntamiento de una reserva natural entonces está protegido el terreno alrededor de Mezcala ¿para qué? bueno, pues para que el basurero no crezca o no se nos ocurra moverlo nomás del lugar pero en la zona entonces eso es todo un tema porque una reserva o una zona protegida pues por regla tendría que entrar Semarnat desde tema federal hasta Semadet en tema estatal eso nosotros no lo tenemos pero si hay un decreto del ayuntamiento donde dice que hay una zona de Mezcala que hay que protegerla en torno al basurero conclusión, hay que sanearlo pero el basurero no puede estar en Mezcala entonces se tiene que salir correcto correcto si en las cuencas Sí, entonces ahí por ejemplo en cada uno de los planes se levantó ustedes saben que hay una consulta ciudadana que se llevó a cabo después hicimos una encuesta de percepción de la ciudadanía cada una en su delegación y tú notas las preocupaciones como son en sentido diferente obviamente a Milpillas tú les preguntas por el tema ambiental y son cosas que no son prioridad para ellos pero les hablas a los de Mezcala y pues lo traen a flor de piel entonces no porque sea el interés de pocos no debe ser el interés general entonces en el tema de seguridad bien las delegaciones están bien hay una constante y eso lo identificamos en los seis hay una preocupación en materia de seguridad pero en torno a adicciones alcohol y droga pero no en tema de homicidios dolosos o de delitos de alto impacto eso es muy importante porque cuadra con las estadísticas que tiene la comisaría y la fiscalía del estado en torno a la seguridad que tienen los indicadores de seguridad que tienen municipios en el tema de la migración interesante por ejemplo Tecomatlán va a ser una delegación que menos adolece el efecto de la migración el 80% de las casas en Tecomatlán tienen una jefatura masculina o sea hay un jefe de casa pero por ejemplo cuando tú llegas a Mezcala ves que la población económicamente activa está desocupada ¿qué te quiere dar a entender? que hay gente en edad de trabajar que no trabaja y después ves cuántas madres de familia son las jefas y pues prácticamente es casi el 60% después ves ya el 70% de las casas de Mezcala están deshabitadas y después ves la población en Mezcala y está en decremento cuando la tendencia del municipio es un municipio demasiado joven y va para arriba entonces conjugas todo y ves como el efecto de la migración en Mezcala la está afectando tan así de que pues hay índices de indicadores de educación muy desplomados había una necesidad de una preparatoria ¿cómo justificas una preparatoria cuando ves una población que no está creciendo? creo que ya atajamos el problema muy bien con el vehículo con el camión que traslada a los estudiantes porque eso era más fácil que instalar una preparatoria entonces la verdad son estudios muy padres porque te permite ver particularidades del todo y son particularidades que aunque sean delegaciones estas las más pequeñas pues no los puedes omitir no los puede ser omiso por ejemplo Mezcala pues con todos estos rollos pero padece el tema de que todo el mundo le abonamos la basura entonces pues no porque ser la la delegación que está creciendo en sentido negativo no los vamos a atender Tecomatlán la más chiquita pero pues también lo puedes ir una de las más ordenadas entonces bueno ahí están yo los invito a leerlos yo les hago llegar los archivos no por el mail porque si son archivos un poco chonchos y a lo mejor se llenan las bandejas y no entran pero con gusto para que los lean y si les hace falta tiempo para leerlos pues los posterguen a la siguiente sesión de cálido pero el tema es que se conozcan que se conozcan porque aquí estamos ahorita podemos decir si es en esta o en la próxima porque para bajar el punto mañana a medio sesión pues como que no pero mañana no dentro de 15 días o lo que podemos si quieren o cerramos la comisión no no si incluso bueno ahorita lo pueden aprobar en lo general y si yo no digo que no se haya enviado que no lo pude revisar o sea no me enteré que se había enviado y la mañana pregunté y lo quise revisar en mi celular y no lo pude revisar en mi celular mi celular no lo tengo tengo que meterme a una computadora en el día no lo pude yo no lo dudo porque yo hablé con ella pero no lo pude yo no lo encontré no lo encontré quiere decir que a lo mejor está en los no deseados pero me vendí aquí y como es muy pesado no lo pude llegar a lo mejor en el celular si digo en la computadora si está pero yo ahorita en la mañana me enteré que no lo habían mandado el día después si ella me dijo que el día no lo había mandado o sea pregunté en la mañana cuando me mandó el orden del día pregunté para revisar vamos a a aprobar algo que no hemos revisado y dije déjame ponerme a revisar temprano a ver si alcanza a ver algo no alcanza a ver nada porque no lo encontré necesito irme a una computadora o sea no es el que no que dude que me lo haya mandado porque hablé con ella y me dijo se lo mandé desde el día si digo se puede aprobar en lo general y si hay alguna particularidad pues lo abonamos en la aprobación en lo particular en la sesión de cambio así es bueno bueno entonces si están de acuerdo que se apruebe en lo general los tres nos vamos a aprobar y así quedarían los tres se apruebe en lo general el plan de desarrollo de la delegación de que es tecomatlán mezcale capilla y mil pillas pero va uno por cada delegación que forma parte del plan institucional de gobierno municipal así también del plan municipal de desarrollo y gobernanza dos mil dieciocho dos mil treinta y tres conforme a lo dispuesto en los artículos treinta y siete cuarenta y siete y ciento veinticuatro de la ley de gobierno y la administración pública municipal del estado artículos dos cuatro y cuarenta y cinco de la ley de planeación participativa para el estado de Jalisco y sus municipios y los artículos cinco y trece del reglamento de planeación del desarrollo municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco y el artículo siete del reglamento del instituto municipal de planeación de Tepatitlán de Morelos Jalisco me gustaría hacer una anotación y bueno nosotros investigamos no pudimos encontrar algo que nos diera pauta porque hay un o la gente en Tepatitlán nos pidió algo que se tome en cuenta la delegación como Tepatitlán y se omita el tema de Guerrero entonces bueno el tema es Tepatitlán de Guerrero aparece en algunos documentos en ninguna base oficial aparece Tepatitlán de Guerrero entonces ellos no se identifican con esta parte de Guerrero en Tepa es diferente porque todo el tema de Tepatitlán de Morelos está sumamente sustentado pero ahí ellos no entonces nos pidieron que tratáramos a la delegación como Tecomatlán a secas y así presentamos el documento entonces bueno como una observación no nosotros no pudimos decirle a la gente es de Guerrero por Vicente Guerrero no supimos pero ellos dicen que hay quien ha usado el mote y hay quien lo ha dejado de usar pero pues a ellos no les gusta ok pero no hay documentos nada y ni siquiera por ejemplo afecta en que en las actas de nacimiento diga Tecomatlán de Guerrero o que diga algo así o en alguna escritura y que tú lo desaparezcas no porque en todas las bases de datos oficiales este Tecomatlán en Inegi este Tecomatlán ok si tú por ejemplo buscas Tepatitlán en Inegi este Tepatitlán de Morelos ok entonces sería como oficializar o o que ese tendría que ser otro punto o sea quieren que si sea de Guerrero no queremos que se deje de usar eso porque a veces se usa y a veces no y en lo oficial pues es no y ellos no quieren que se use el tema de Guerrero ¿Pero tienen una capacidad para pintar y poner? no, creo que se debe mandar al Estado ¿no? sí, exacto porque aparte decir nosotros o sea si hacer una solicitud es lo que no encontramos digo aquí si la gente si quisiera tener pues era así solicitarle al Congreso del Estado porque se tiene que modificar todo el rollo pero bueno la comunidad no quiere no se identifica con ese mote y no existe nada no necesitamos pero si tendríamos que hacer una solicitud donde se anexe yo también yo también yo también yo es la primera vez que escucho a lo que me refiero es que se tendría que anexar algo ¿no? de conocimiento de que la población lo desconoce en algunas cosas viene en otras no en qué viene y en qué no para que así se pudiera ni siquiera se necesita Conchita hay que ver si algo es una casa de candora porque si no existe nada identifícate como para que vamos a dar ellos me decían que fue como una idea de algún delegado en la historia eso es lo que iba pero ya no que nosotros primero ya no se documentaron eso es lo que iba si no nada más en lo oficial en lo particular nosotros se deja de ir pero si primero investigar bien la documentación y no va a haber algo porque entonces si dejarías a gente hasta sin identidad entonces sí es importante documentarse bien asesorar yo creo que en las parroquias es donde habría más documentación y nosotros no encontramos de primera mano y más porque la gente pues decía que no quería pero pues le damos otra investigación yo creo que si la instancia es el estado pues simplemente revisar cómo está ante el estado si ahí está como Tecomatrán pues ya acabaste como esté del estado es como está realmente y ya o sea aquí lo bueno es que la gente no lo quiere no bueno porque eso sí sería porque sí es cierto que destapa una caja sí no 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 al gatito no sé en qué dependencia directamente se revise eso tú sí ahí si se tiene que hacer hacerlo por donde tiene que ser pero antes hay que documentarse hasta para mandarlo no nada más así y tampoco la podemos quitar nada más así tendríamos que documentar exacto sí así claro bueno pero no es punto de todo no es punto de ahorita pues pero es que no hay nada más pum pum ya pero bueno si quieren lo votamos se lo ponga a Chilita entonces votamos en lo general el punto 3 4 y 5 que son que como atrás capilla en el día sin escala de la locura si les tiene acuerdo tal cual nos solicitamos para volver a la casa oficial mayor administrativo para que se apruebe el traslado de base del auxiliar operativo cadenero de la jefatura de proyectos a la jefatura de desarrollo rural dicha base actualmente la ocupa perdón el ciudadano Rosendo Lozano Álvarez adelante Alejandra esta solicitud de la acción de desarrollo rural con el director de producción económica y ya ha platicado con obras públicas tenemos si recuerdan se hizo un cambio de un topógrafo que no bueno una nueva plaza que se creó el desarrollo rural en el dos mil diecinueve en el dos mil diecinueve se comisionó un cadenero de obras públicas a desarrollo rural y tiene desde el dos mil diecinueve trabajando ahí en la plantilla presupuestal presupuestal de este año tenemos cuatro auxiliares operativos cadeneros en la jefatura de proyectos de los cuales dos están cubiertos y hay en obras públicas uno que es el comisionado incluso tenemos una vacante que no se ha cubierto en toda la administración así mundo la análisis pues es necesario dejar la cuadrilla completa el topógrafo con su cadenero por eso es que se pide no nos impacta en presupuesto simple y sencillamente es moverla de la jefatura de proyectos a la jefatura de desarrollo rural mismo sueldo y la idea era dejar a esta persona así como se dejó en su momento al quien estaba como topógrafo este con la base de jefatura de desarrollo rural ese de este mismo momento pues mover esa base a desarrollo rural y que quede completo topógrafo y cadenero está basificado en él ya está basificado no estoy pidiendo base solo es cambiar su base a desarrollo rural no hay vamos no se le está otorgando base no se le está ampliando solo es moverlo y realmente tiene desde el dos mil diecinueve ahí en desarrollo rural como comisión está comisionado de la jefatura de proyectos a la jefatura de desarrollo rural mediante un oficio todo como conforme a la ley entonces estamos provocando otra vacante más al pasarlo ahí lo provocarías una vacante más no ninguna acá no no lo necesitan acá no es lo que comenté tengo cuatro auxiliares operativos cadeneros en la jefatura de proyectos tres cubiertos de esos tres dos están en la jefatura uno es el comisionado y además tengo una vacante por eso tienes una vacante pero no se ha cubierto o sea todo todo el tiempo desde que se recibió la administración hay cuatro auxiliares operativos cadeneros de los cuales uno no se ha cubierto ha estado vacante toda la administración porque no ha sido necesario no es necesario y eso realmente no me impacta en el proceso que yo quiero que yo estoy solicitando bueno que me están solicitando ahora al moverlo para allá y al quedar este sin efecto acá después no nos van a decir acá oye es que acá también falta de complementar esta cuadrilla no porque están completas tengo dos topógrafos y dos cadeneros hasta el momento nada más tienes dos cuadrillas en obra pública estoy hablando solo de jefatura de proyectos y son dos topógrafos cuatro cadeneros de los cuales en teoría me sigue quedando uno vacante y el que movería desarrollo rural no me impacta realmente porque pues han estado trabajando el tema antes de subirlo con ustedes lo platicamos con el ingeniero Francisco y con pues en ese caso con desarrollo rural y ellos no hay mayor impacto y el hecho es de que viene firmado de hecho el oficio por las tres partes para presentarlo ya de conformidad y de que no no generaría un impacto no generaría impacto ni a ellos lo necesitarían después de decir tenemos desacompletada la cuadrilla la cuadrilla está completa tengo toda la tengo toda la administración con una vacante que no he cubierto porque no ha sido necesaria nada más era la duda si allá no nos lo iban a requerir más tarde con el análisis y como nosotros lo estamos trabajando y manejando los ingresos que sean exclusivamente necesarios no conmigo no ha tenido la cuadrilla necesaria donde ha estado trabajando así es entonces si están de acuerdo votamos este punto quien esté de acuerdo que se mueva la la base por favor de levantar su mano nada más se mueve la base nada si quiere ya llegó la secretario buenos días Lucía este si quiere ya traes el tema lo sabes a ver adelante buenos días buenos días a todos me preguntaban respecto del nombre de la delegación de Tecomatlán o se llamaba Tecomatlán o Tecomatlán de Guerrero hay un decreto este siete mil en el hecho parece no me acuerdo de qué año donde se le denomina la delegación Tecomatlán de Guerrero entonces no alcanzé a encontrármelo en lo que perdón pero ya se me pasó o sea queda claro si me permiten ya me lo mandaron dice para los efectos del artículo treinta y cinco de la Constitución Política del Estado tenemos el honor de remitir a usted minuto de decreto número siete mil setecientos treinta y ocho por medio del cual en lo sucesivo el poblado de Tecomatlán del municipio de Tecomatlán de Morelos llevará el nombre de Tecomatlán de Guerrero reiteramos a usted la seguridad de nuestra consideración atenta y distinguida bueno Guadalajara diecis de octubre de mil novecientos sesenta y dos y lo firman dos diputados el diputado Enrique Salgado Vega y Juan José Zaragoza Hernández y ya dice el decreto como tal decreto siete mil setecientos treinta y ocho el Congreso del Estado decreta artículo único el poblado de Tecomatlán del municipio de Tecomatlán llevará en lo sucesivo el nombre de Tecomatlán de Guerrero y bueno ahí están las firmas fecha del Congreso del Estado pues está bien claro gracias si está autorizado en el Congreso allá se tiene que dar debajo aquí no si se pretende o se quiere cambiar el nombre y por alguna razón pues se tiene que hacer de la misma manera mandar al Congreso la petición para que haya un docente muy bien muchas gracias gracias Lucía el dictamen que era yo se sabía que se llamaba Tecomatlán de Guerrero ¿por qué no? ¿no que bien escuchaste? no este el dictamen que era Tecomatlán de Guerrero entonces ok ya quedó perfecto entonces continuamos con el siguiente punto que es el número siete y el punto es las solicitudes por parte de la ciudadana Alejandra García y el tema es sueldos de algunos puestos en las áreas de ingresos contabilidad y tesorería y el otro es reconocimiento de años laborados del ciudadano Atanasio Ramírez Torres jefe de ingresos creo que este punto me lo va a presentar el tesorero o Ale el de los muchachos sí ok adelante Chava y bienvenido buenos días buenos días estamos en su plena desde el tiempo atrás ajustar en los puestos en el área de contabilidad en el área de ingresos y en el área de casas López González es nuestro coordinador de contabilidad estamos pidiendo un aumento de sueldo para ella de 40 pesos diarios María de Carmen y de Conzo también está en un área de contabilidad estamos pidiendo un sueldo de un aumento de 15 pesos así mismo María de César Gómez un aumento de 10 a 60 diarios para Asencia Lías que se varía estamos pidiendo un aumento de 80 pesos diarios y está en en pesos y para Adriana el precio estamos pidiendo un aumento de 50 pesos diarios y es la cajera principal que hace cortes es la que reporta los ingresos diarios para ingresos y la contabilidad cuando llamamos sueldo actual nos estamos refiriendo mensual o es quincenal mensual y y y y Gracias. 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 La verdad, la diferencia de aumento no es significativa. Sabemos que no es ese el tema, no es significativo el aumento, sabemos que trabajan de más, pero también sabemos que hubo un momento para hacerlo y no se hizo, y estuvimos preguntando si alguien más, si alguien más. No entró, no es el momento, creo que faltan unos meses para que sea el momento de que esto se proponga y se deje en entrega, como bien dice Betty, en entrega de recepción para la siguiente administración y se quede en claro que se analizó, pero la verdad creo que es fuera de tiempo totalmente. Esa es mi manera de ver, o sea, es fuera de tiempo, no es el que está en contra. No, no, y es poquitito lo que se les está aumentando. Sí, por favor. Sabemos que no va a impactar tampoco. No, son seis mil pesos. No, 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 no va a impactar. Seis mil pesos en conjunto al mes. No hay nada. Pues más que nada el impacto de que los demás van a querer. El problema es lo que estamos dejando para todo el demás personal, todo el mundo puede reclamar más, porque sí lo vimos en la comisión en su momento y no se vio esto, entonces yo creo que ahorita no es el momento de mover, como bien dijo, abrir la cuaja de Pandora en este momento con esta situación. ¿Es camino a Cuso Santo o a Cuso Santo? ¿Es camino a Cuso Santo o a Cuso? ¿Ahí? 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 ¿Puedo decir algo de lo que? ¿Es camino a Cuso Santo o a Cuso Santo o a Cuso Santo o a Cuso Santo? ¿Me explico para que se contemple para el próximo ejercicio? Ese lo que queríamos otro lugar también. No, 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 ya lo hacía. No, no, ya lo hacía. Por eso hablamos de que entrega de recepción, cuando la haga el contador, se la pase claramente la observación ya para que la tomen en cuenta prontamente y no pase más tiempo. Sí, no, sabemos que impactar a la economía del municipio no impacta, porque es una baba, pero sí impacta a que lo estamos haciendo fuera de tiempo. ¿Fuera de tiempo? ¿Por qué? ¿Estamos dentro del periodo? No. ¿Hay alguna regla que le pida? Bueno, si no hay reglas para que vemos moros con canchete, con el debido respeto que se merece. No, 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 no. Yo creo que sí. Al inicio de la administración, hicieron algunas modificaciones a sueldo en donde dijimos que para eso es el presupuesto de 3. Ahí se ve todo este tipo de detalles que lo ven. Pasamos con dos o tres modificaciones de salario. No fue una de los servicios médicos, pero con la excepción, dijimos que ya no nos estimamos a las modificaciones de salario porque no era el momento, nosotros con todos los años hasta la misma modificaciones de salario. No es que estemos en la clave, pero no es la forma. Nosotros no manifestamos... Nada más, dígame, no tenemos la voluntad de decir ya con eso. No, la voluntad sí, sí. Pero eso es decirle a todos, a que vengan, a que nos digan que el propio de los negocios de los empleados no son mentores. Si lo vamos a hacer así, nada más no podemos decirle a nadie que no vengan a hacer la administración. Pero yo como usted, si el público no me gusta la crítica, no me gusta la crítica. Yo tampoco. Y no es importante a usted. Mira, ¿qué hace? Yo si usted recuerda por qué es el trabajo que hace. Ah, no, el trabajo no lo ponemos en duda. Yo también. Y para hablar de... A mí lo que estamos haciendo ahorita, pues en octubre, pues en enero, ¿cómo se va a hacer? Pero la porción es si se abre la oportunidad para los demás. O sea, seguramente que hay... O sea, no se trata de... O sea, exactamente lo mismo para eso. Exactamente lo mismo. Porque aquí todos, todos tienen el mismo derecho. Yo, cuando soy presidenta, yo hablé con una de varias veces para muchas personas para hacer modificaciones de suelos. Y no sé cómo. Porque hay un tiempo y un momento para hacerlo. O sea, no se puede durante todo el año estar haciendo modificaciones. Yo digo que no es lo correcto. Además, falta un mes. A ver, como decía el presidente, eso es lo que estamos haciendo. Esto lo platicamos con el respeto de las comisiones también. Así es. O sea, esto no es que nos hacemos ahorita a reducir por ocurrencias. Esto lo hemos venido diciendo para que se respeten los tiempos. Yo lo he intentado hacer. Lo hemos venido diciendo desde el inicio para no abrir más puertas. No es un tema de que yo no quiero. No es un tema de ocurrencia. Esto es lo que se ha ido plasmando en las comisiones. Entonces, ¿me dice que es ocurrencia mía o qué? Entonces... No. Yo le digo que en la familia con esta médica de decir que es lo mismo que antes o no. Es un trato que nosotros no tenemos haciendo durante la defensa de las comisiones de la administración de la red. No es nada de usted. Esos son los acuerdos que nosotros internamente hemos llevado a lograr a ese punto de que yo he pedido. No hay nada en contra de nada. Pero, ¿por qué? Entonces, lo que aquí se practica entonces no tiene una validez en la secundación de los ciudadanos. No, pues sí tiene validez. Entonces vamos a votar. Pero... No, claro. Tiene validez. Siempre tiene validez. Y creen que... Yo ya pensé que ahora... No, a través. Creen que si esta administración se les ha escuchado los de oposición, de verdad. No digas que no tiene validez porque es administración. No, no. No, no. Yo nada más quisiera... Sin el afán de ir en contra ni nada, el hecho de habernos atrevido a meter el oficio fue porque en algún momento cuando trabajamos el presupuesto, una de las únicas dependencias que quedaron sin revisión fue toda el área de tesorería. De hecho, el análisis en un principio venía con la mayor parte del personal por el incremento en las respuestas a las auditorías y por todo el trabajo que se ha venido desenvolviendo con el crecimiento que ha tenido el mismo municipio. Y fue la idea de meterlo porque se hizo un análisis y concluimos que realmente, por ejemplo, el caso de Lourdes, pues a final de cuentas ellas sí enlazamos el trabajo y quienes ya han trabajado en otras administraciones se podrán dar cuenta que es quien da más o el mayor soporte para responder, por ejemplo, respuestas de auditorías de obras públicas y que nos dan respuestas pues con muy buenos resultados. Yo entiendo perfectamente que los tiempos ya están cerrándose y que los ciclos de esta administración también, pero sin embargo nos atrevimos a presentarlo por dos cosas. Por eso que hablamos en la Casa de la Cultura de que tesorería fuera el único que se quedara y que una vez que hubiéramos analizado el que se presentaran los aumentos, venían los aumentos un poquito más altos, pero revisamos el tesorero y su servidora lo que hicimos en aquel primer presupuesto. Todas las coordinaciones y hacer como un análisis. Efectivamente, esa coordinación no es de las que ganan menos, pero sí es de las de mayor responsabilidad y mayor impacto. Por ejemplo, al día de hoy la cuenta pública julio es la que se está trabajando ya, el mes de junio ya se encuentra en el órgano interno de control y el mes de mayo ya está cerrado. Entonces, la cuenta pública prácticamente está a tiempos, va en tiempos. Y en sí, pues es el área de contabilidad que tiene la mayor carga porque para poder cerrar pues requiere que todas las demás tengan el trabajo concluido. Y pues yo estuve en el área de tesorería y es un área sin hablar de personas, sino de puestos. Son puestos que es un trabajo intenso todos los días. El caso de Dulce María, la diferencia de un aumento de 80 contra 40 contra una coordinación es porque ella está como un auxiliar administrativo, pero actualmente está como un analista especializado, haciendo las funciones de un analista especializado. Lo único que se está haciendo es tratar de equiparar el sueldo a las mismas actividades que hacen las dos personas que están ahí mismo en tesorería. Por eso ustedes ven un desfase de 40 de una coordinación a 80 para una auxiliar administrativo. Queda dentro de equilibrado dentro de lo que gana una auxiliar administrativo en otras dependencias. No se está desfasando el sueldo ni se le está pagando más. Incluso el caso de Adriana pues es también significativo porque a final de cuentas ella es responsable de todos los cierres de todas las cajas y si nos vamos a experiencia que no la quisimos meter aquí porque estamos hablando solamente de puestos y cuando se habla de puestos se habla no de personas sino de las actividades que desempeñan y bueno esas son las únicas dos cosas por las que nos atrevimos a meterlos porque en esa reunión del presupuesto tesorería quedó pendiente lo acordamos así y quedamos en que cuando estuviéramos listos sé que es tarde para presentarlo pero el análisis que se hizo se descartó pues la mayor parte del área de tesorería que solicitaba aumento revisamos y no era viable se rechazó de hecho traigo los oficios aquí yo tengo un año en esa fecha entonces aquí están los oficios pero no eran viables porque los sueldos que me requerían no eran muy altos o las actividades la misma experiencia de haber estado en tesorería de que los sueldos estaban bien para lo que hacían entonces se fueron regresando hasta que no acordamos presentar este y pues es por eso que se presenta hasta este momento pero como dice la licencia Miriam no significa pues que no que no estén haciendo ni en trabajo ni que no se desempeñen adecuadamente y a mí me queda claro eso pues pero pues la idea era presentarlo también para que la gente vea que la intención está en la mesa como todo eso es todo gracias yo creo que se somete a votación ¿no? pues lo hemos es que como lo han mencionado o sea lo hemos manejado desde desde un principio no modificaciones pero no hay mucho que discutir que le estén con la afirmativa del aumento ¿no? que le estén con la afirmativa de voto que le estén con la afirmativa no, no que le estén con la afirmativa no podemos una afirmativa una afirmativa ¿la afirmativa se toma como positiva? ¿tres de él? no, no se toma como positiva se toma como que no existe y se divide entre los votantes nada más él se abstiene y no ni a favor ni en cuenta de hecho cuando alguien se abstiene se suma a la mayoría así es cuando alguien se abstiene se asuma a la mayoría no, no, no yo lo dejo en la entrega recepción con gusto muy bien entonces continuamos con el siguiente punto que es el punto número ocho y son puntos varios ay perdón si es que es en el mismo en el siete reconocimiento de años elaborados de Tacho adelante recibo una solicitud recientemente donde el caso de Tacho igual yo se los platico pero si ustedes quieren que el mismo les comente no tengo ningún problema le marco para que esté él aquí no 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 bueno platican claro pues es un reconocimiento de tipo monetario no 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 si platican la historia Sí, resulta... No. Sí, porque sí está interesante. Entonces, ¿qué dice reconocimiento? Sí, aquí dice reconocimiento. De su trabajo. Un receso de cinco minutitos. Ok. Se le cede el uso de la voz, si lo permiten. A ver, es cierto, ¿vamos a volver el punto? A ver, miren, si gusta leer el punto. Y para que se dé el uso de la voz también. Reconocimiento de años laborados del ciudadano Tanacio Ramírez Torres, jefe de egresos. Le cedemos el uso de la voz a Ale. Y ya después, o no, ¿sí vea? Primero Ale, adelante Ale. Yo recibo un oficio en el cual, en el cual, tiene una situación cultural, que tiene trabajando con su presa de ingresos, en la oficina de la Administrativa, es el 30 de diciembre de 1949, o parte de verdad, en el punto de década, en el número 002. Él, cuando ingresa, ingresa con un espectro fiscal, en el área de tesorería, esta información, obviamente, yo la tengo en el NOMIFAR, la pueden constatar en el área de nóminas. Este, como segunda parte, el primero de enero del 2007, aquí le trajeron la dependencia de valor y licencias, dentro de tesorería municipal, perdón, de valor y licencias en el vaso de tesorería municipal, como jefe de egresos, en el 2007. Gracias. 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 están ordenadas por mes, por mes, o por quincena, donde incluso en cada una de las fórmulas a él se le está pagando alinados, horas sextas, quincenas, y ahí un documento de la Autoridad Superior del Estado de Jalisco, que dice en su momento el tesorero, en turno, que a la letra dice, es preciso señalar que a través de Javier Torres, la cual es el municipio de Tepatitlán de Jalisco, desde el 20 de octubre de 1999, como personal de base. En el año 2010, se basó a eventuar por razones internas en este municipio, laburando así del mes de julio de 2010 al mes de diciembre de 2008, restándonos en plaza en el 2012. Efectivamente, hay una alta otra vez en nómina, pero esa alta que tiene, había de otros. Entonces, prácticamente ahí tiene, de los 10, 12, 2, 3 años que no está en mi nómina, y yo tengo la alta, porque lo que me da es insólito, pero no encontré los archivos como tal de este documento. Cada uno de estos, la verdad, no es un peligro, la cantidad, pero es un espacios que no tiene mucho más, es de veredas. Hay un contrato, hay que mencionar, hay un contrato en una de las pólizas que está de hecho correcto, porque dice que se le contrata por dos meses, donde dice que es del primero de enero al 20 y algo de febrero, y habla de una distancia, hay correcto el contrato, las fechas, hay muchos inconsistencias, hay muchísimas inconsistencias. Bueno, que el hecho es que estuvo trabajando aquí siempre, desde el 99 hasta el 10. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Y que fue, los que tenemos conocimiento, que fue cosa, con la presidenta directamente, hay que, las cosas como van, que fue un rojo con la presidenta, que se degradó nada más a eventual, pero la chamba se pidió, ya lo hicimos bien. ¿Ya terminaste? Sí, a mí más de menos tiene Tacho, pues, se estive ahí, pues, que realmente nunca se había podido presentar vaca, ni siquiera le hicieron retirarse. No, no. No, no, no. Sí, tengo una duda. Antes de ser el truco, vamos a ver Tacho. A ver, a mí ya me quedó que inflar un minuto. Hay una vaca, no existe un finiquito, donde esa vaca se va a hacer, perdón, se pone de base a él. ¿Electual si marca con el tiempo o en qué momento otra vez lo ponen en base? ¿Hasta qué es la provincia? ¿La nueva organización de Puerto Eduardo? No. No, está en el 2012. ¿Esto es? Sí. Sí. Ahí está la vuelta. Anda. Ahí está. Aquí los chicas y está aquí. De hecho, lo que usted va a tener es más ordenado que los chicas. Por ejemplo, está con el día, ¿no? Sí. Con el día, ¿no? No se va a hacer un servicio. ¿Te restituyó? ¿Te restituyó? ¿Te restituyó? ¿Te restituyó? ¿Te restituyó? ¿Te volvió a...? ¿Te reintegró? ¿Te reintegró? ¿Quién? ¿Con el servicio? ¿Es necesario que la restituyó? Sí. Pero si regresamos Inclusive, justamente que se tenía como asesor que se mandaba a llamar para los consejos la señora Cecilia Buena las tomas como van. A ver. Una pregunta. ¿Nunca dejaste de elaborar? ¿Y por qué dejan de pagar a pensiones? Lo único que tengo es... Bueno... Voy a escuchar. ¿Presenta que... Ay, perdón. O sea, sí hubo un despido. ¿Presenta? No se va a decir el motivo del despido. Sí. Y yo voy a escuchar. Yo voy a escuchar. ¿Cómo se va a decir el tiempo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y antes de explorar, No te va a decir. Yo voy a escuchar a trabajar. Yo voy a escuchar acá. Yo me ofrecié a mi hermano, no me estoy contando, porque es mi amigo, a mi esposa. Pero, si es algo que se le den un día, nos van a tener una noticia que hay un ticazo. En un ticazo. No, eso no lo podemos hacer. 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 Pero el contrato, que es el contrato 73, que es el único que encontramos en una de las pólizas, habla de un contrato de un año, pero que menciona en el fermero de nada más de ese año. No, eso no lo podemos hacer. 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 Ahí está. O sea, no lo podemos hacer. O sea, no se llevó legalmente el... ¿Y ahí qué tendríamos que hacer legalmente? El reconocimiento. ¿Y que debemos reconocimiento? ¿Y que debemos reconocerlo, no? Ajá. Pero, por ejemplo, latransformación de servicios no van a examinar. Lo podemos hacer. Hay un problema. Porque tiene una comparación de servicios no para personas. Si haytra pagada, nicuna tras nicuna tras. Por eso es que está bien la mesa cuando lo menciona en ese ámbito. Cácitamente, casi también tenía la baja. Tacho, ¿y nunca te asesoraste con alguien que legalmente diga que en tal artículo, por ejemplo... La VA por la segurança, ¿exadata? Yo creo que sí es importante que la tengamos, Ale, porque, digo, su derecho lo tiene, pero también nosotros legalmente tenemos que tenerlo. Candidato, pero tú misma has dicho que no todos, que son, si son. Un día te pregunté de una persona que quería base y dijiste que había otros por delante. ¿Cómo lo toman ahí? Pues sí, es que depende del área. Le correspondería a él. Y ahí, pues, todo lo que me va a hacer aquí no siempre aparece, no es múltiplo. La circunstancia es que aquí es claro, porque la mano no está en la corriente. Porque la gente no siempre sí habla de tres años y no hay que recorrer. Si nosotros aceptamos, yo no tengo ningún problema, si dices que legalmente, no hay problema, más, más, lo considero, por todos los detalles que hay internamente. De que no hubo un finiquito, de que todo se... De que se sigue parando ahí, más, lo que la pregunta es que la valen la verdad. Nosotros, ¿cuál es tipo yo que sería para responder tres años trabajados a él? Que no lo avale sindicatura, bien lo dijo. Y ya, que no lo avale sindicatura. Y lo subimos a sesión, o sea, no tenemos nada en contra que se le reconozca si todo lo que es legal, eso sí es importante. ¿No? Y lo, como él dice, ya lo ha ido moviendo legalmente. Entonces yo creo que sí. Y también nos acompaña la jurisprudencia. Pero no la tiene. Se busca. Porque el cabereta está en la... Ok. Pero existe un... Mientras que se dice para una y no, no. Nada más usar una buena respuesta para dejar a mi licenciado. Sí, es importante. Ok, ya lo cometemos a votación. Con esto para... Nada más que quede así, Miriam, que nos van a buscar los demás documentos y ya, para respaldar. Ok. Entonces, ¿y ustedes pueden aprobar ese tipo de reconocer de los años a... A ver si, por favor, ya no. Sí. Creo que no hay necesidad de cubrirlo, ¿eh? Sí, claro que sí. Es un acuerdo de comisión. No, no, no. No, no. Nada más, vale. Yo creo que tienes una necesidad de comisión. Es un acuerdo de comisión. Ah, no, 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 no. Si nos puede dar una vez que tengamos un gobierno... Ah, sí. Si nos puede dar una copia, o en otra comisión ya ve como que todo lo de él... Yo creo que en otra comisión ya nada más lo hacemos, ya que tengamos, hasta que tengamos todos los documentos. Si no va a pasar, lo hacemos en otra comisión. Ahorita se aprueba y damos pie, que se puse todo para el duro. Pero es que al aprobarlo ya dice que ya queda con efecto. Al aprobarlo nosotros. ¿Eh? A lo que se presenten los documentos. Por favor. Ya está. Muy bien. Entonces, continuamos con el siguiente punto, que es el punto número 9, segundo. 10. 9. 10. Ale, ¿y por qué nada más tenemos el 2010? ¿Cómo lo debamos? ¿Alguien tiene un punto número? Sí, yo sí. Es de 2015 cuando lo lo hicieron. ¿Cómo me imagino? Bien. Aprovechando que se encuentra con nosotros, Ale, quiero comentar que me llegó a... Gracias, Chico. Una serie de oficios de varias personas, creo que estos oficios les han de haber llegado a otros regidores, a Ale, por supuesto, como oficial mayor y a la presidente. Estos oficios piden, solicitan ser pensionados por más de 30 años de laborar aquí en el ayuntamiento. Solo uno trae la respuesta de Chava, en el ayuntamiento. Solo uno trae la respuesta de Chava, del síndico, en donde dice que la Comisión de Administración negó esa petición y que se vaya a las instancias legales que considere convenientes. Todos los oficios vienen con hojas anexas en donde citan los artículos que los favorecen, los artículos que los amparan por sus años laborados en el ayuntamiento. Yo esta situación se la comenté a un licenciado externo de aquí de la presidencia y al puro ojear los oficios que son muy similares, me dijo que si estas personas se van a una demanda laboral, la tienen ganada de antemano. Dice, lo único que el ayuntamiento va a hacer es pagar retroactivo a la fecha de la demanda. Dice, es que están en todo su derecho. Ellos no tienen la culpa de que hayan entrado a pensiones del Estado en determinado tiempo, cuando ellos tenían 10 años laborados en el ayuntamiento. La realidad es que ahora tienen 30, 32, 33 años y pues se les ha negado la pensión. Entonces, pues yo no sé qué se va a hacer con estas personas. Les digo, no traje la documentación porque creo que tanto la Presidente como Ale, pues la tiene también. Sí, ya estamos enterados. De hecho, ya nos estamos ocupando del asunto. Les hago un antecedente. En las primeras, si recuerdan, el primer caso fue un ingeniero topógrafo del área de planeación. Él solicita su pensión conforme a lo que en su momento se contaba, pues obviamente es antepensiones y se le negó por parte del ayuntamiento por cotizar. Efectivamente, es una generación que ya tenemos identificados. ¿Qué pasó? ¿Qué hay diferente? Hay diferente que ellos encontraron un dictamen o una ley, un reglamento de 1997, en el cual al día de hoy, sindicatura ya se está ocupando porque se le remitieron los oficios para que nos dé la asesoría normativa o legal respecto de ese reglamento de jubilación al que hace mención el dictamen que ellos anexan. Y lo que se está revisando es si en algún momento fue derogado o no. Y se está revisando cómo proceder en este sentido. Son alrededor de trece solicitudes las que tengo hasta el momento. Desde que se recibió la primera nos ocupamos del asunto. Estamos trabajando muy de la mano, sindicatura y oficialía. Y como siempre, tratando de resolver en equilibrar las partes, sin el afán de dañar ni al empleado, ni de dañar a las arcas del municipio, pero sí actuando de la mejor manera posible sobre lo que marque la ley. ¿Qué es lo interesante ahorita que estamos buscando? Bueno, ese reglamento que solamente se menciona y que no existe en un documento. Quizá por el tiempo en el que se trabajaba, el mismo reglamento esté descrito al momento de aprobarse y al momento de que la administración, que en su momento migró al personal a pensiones, que al día de enero tenemos ya trece años cotizando para pensiones, pues no se derogó y entonces claro que aplica. Pero eso lo va a definir sindicatura una vez que arme toda la evidencia necesaria para poderlo analizar y dar la respuesta que sea necesaria. Pero independientemente, Ale, del reglamento, de la ley del Estado, que ahí la señalan, la marcan, independientemente de eso, pues el ayuntamiento, nosotros estamos conscientes de que realmente han laborado más de treinta años. Sí, nada más aquí hay un asunto muy interesante. Cuando se incorporan a pensiones, y esa es la parte que ellos no lo han visto o lo desconocen, hay una cláusula, uno de ellos sí lo menciona en el oficio, solo uno de ellos, donde la cláusula de la adhesión a pensiones dice muy claramente que no se reconocerán todos aquellos que no hayan estado cotizando previamente al momento de llegar a ese porcentaje. Tan así es que a quien ya se le había negado y pide que se revise de nueva cuenta, pensiones, tiene un oficio por parte de pensiones donde pensiones le dice, claro, yo te puedo pensionar si tienes invalidez, si tienes sesenta y cinco años cumplidos y treinta de cotización, o por, en este caso, edad avanzada, si tienes sesenta y cinco y veinte cotizados, yo no tengo problema, por invalidez es con diez años cotizados, por edad avanzada es sesenta y cinco y veinte cotizados con el sesenta por ciento, y pues obviamente el de pensión es el cien por ciento, pero sesenta y cinco y treinta. Eso no lo tenemos ante pensiones, ninguno lo tiene. Y pensiones, ya contestó un oficio a uno de ellos y le dice, si tienes cualquiera de estos tres, adelante. Y además tenemos en el acuerdo de ayuntamiento, así como en la adhesión de pensiones, que no se van a reconocer. Entonces tenemos todo ese análisis junto con lo que ellos están presentando. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es el suelo? No, 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 que en realidad tendrá pensiones del Estado a los trece años, más en el alicamiento que en los trece años. Claro. Miren, les voy a contar un detalle. En Azteca es la misma situación. Sí, claro. Exactamente igual. Y en la Junta de Consejo antepasada se presentó un caso igualito a este, en donde un empleado pide su jubilación por más de treinta años laborados. Entonces, previamente ellos habían hablado con él, habían tratado de llegar a un arreglo y el empleado dijo, no, yo no voy a juicio. Yo no voy a desperdiciar mi antigüedad, es lo único que tengo, es mi patrimonio. Entonces, Azteca, ellos hablaron, los directivos, y dijeron, no nos conviene porque la va a ganar y nos va a ir peor. Entonces, lo pusieron ante el Consejo. Y ahí ante el Consejo, pues estamos varios regidores, está el tesorero, está la Presidente, y votamos a favor y somos los mismos regidores de allá que aquí. Y aquí lo votamos en contra y es la misma situación. Yo sé que esto es traboso para el dinero del municipio, yo lo sé, pero el empleado no tiene la culpa. No, de hecho, por eso comenté que lo que se está buscando es resolver de la mejor manera. Pero lo mismo que comentábamos en el caso de Tacho, necesitamos armar las pruebas normativas o legales que nos permitan decidir y dejarlo evidenciado, porque con esto obviamente no son solo ellos, viene mucha gente atrás de ellos y el estudio actuarial último que se hizo en la administración pasada nos habla de que en 12 años no vamos a ser suficientes para pagar esas nóminas, más aparte las nóminas vigentes de la gente que no esté pensionada y el gasto ordinario. Definitivamente esto es un problema que nos heredaron otras administraciones, definitivamente. Porque las medidas que en este momento está tomando Aztepa de crear un fideicomiso para solventar todos estos casos porque igual tienen muchos atrás. De hecho, DIF tiene otros dos casos. Es todo el momento, es toda esa generación donde hubo esa migración. Toda esa generación. Yo la tengo identificada y ahorita me han llegado más o menos 13. Y ya no me van, supongo que me van a llegar más, pero por eso es que estamos ya revisando, pero ya nos estamos ocupando. De hecho, ya están los oficios en sindicatura desde ya. Bueno, pues ojalá y si se resuelva a favor de esta gente porque yo... Es la ideal, ¿eh? Es la idea. O sea, pongan fútbol en el lugar. Porque si no nos subimos el fútbol, se van a ir a dar a juicio. Además, no es justo. No es justo y de todas maneras se les van a pagar fútbol caídos. O sea, se van a fútbol y lo van a dar. Un año nada más. Pues sí, pero un año, un año. Antes estaban los coches en fe y por los salarios caídos años y años. Y ahí quedaban, ¿sí? Yo digo que esperemos a que concluyamos y luego ya decidimos. ¿Pero por qué concluir? Tienen que concluir la revisión. Es que necesitamos revisar si ese reglamento está derogado o no. Hay que hacer esa investigación, hay que analizar. Porque si el reglamento no está derogado, pues entonces ahí nos cambia las cartas. Pero de otra situación, nosotros como municipio tendríamos que negociar antepensiones. Porque le hemos hecho aportaciones por 13 años, las cuales... A ver, Ale. Pero no, se dice claramente que no. Que después ya... Así es. Esa es la tercera cláusula. Esa cláusula no la tienes que negociar porque esa sí dice. Esa es la tercera cláusula. Esa sí te lo dice. Ale, pero ¿cómo es que en el 2010 y...? 2008, cuando se incorporaron. No, 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 ahí viene. En qué sesión de ayuntamiento se le dieron pensión a 15 personas en la misma situación. Y ahí trae la fecha de ingreso. Ahí es que... Ahí depende ya de cada quien como lo votaron. Ahí sí está... No debe impactar. No, me refiero a que sí se puede. No. Se puede porque ya se hizo. Yo creo que... Ahí tiene los nombres de las personas cuando ingresaron al ayuntamiento. Sí, sí, conozco la... Y todo. Sí. Entonces, sí se pudo 15 personas en una sola sesión de... Pero le vuelvo a repetir la parte que nosotros estamos buscando. Estoy buscando precisamente que cuando se mencione el antecedente de esta administración, se mencione normativa y legalmente correcto para que se abra una puerta donde los que sigan solo lleguen y lo soliciten y no se haga un análisis o un comentario como el es que allí sí se pudo. Yo no he revisado esa parte, conozco el acta, por eso lo remití a la sindicatura y estamos trabajando en eso. Es una de las prioridades antes del cierre. ¿Puedo resolver antes de nosotros un interés de administración? Esperemos que sí. En eso estamos. Bueno, muchas gracias. Y no es también... También se va a heredar. ¿En qué lo vas a revisar? ¿En la ley qué? ¿En cuál? Pues en todo lo que se requiera. ¿Pero cuál es la que quieres checar que esté vigente? La que esté vigente es un reglamento que se llama Reglamento de Pensiones para el municipio de Patitlán de Morelos, Jalisco. Que ese no está publicado y que es el que están haciendo mención en sus anexos. Es el que comenta la regidora. ¿De qué año es? Del noventa y siete. ¿En el centro de pensiones en el municipio de Montenegro? Creo que en febrero del dos mil ocho, ¿verdad? No, ya está bien. Todo, son más beneficios para los trabajadores, pero lo que no es justo es para los que ya llevaban. Exacto, es el centro de pensiones. Es el centro de pensiones. Exacto. Y cortada. Porque no va a tener. Cortada. Y gracias a la necesidad de los que tenemos en el momento del mercado. Bueno, entonces, una vez terminado este tema, pasamos con el último punto, que es la clausura. Presidente. Bueno. La sesión. Muchas gracias. Siendo las doce horas del día miércoles once de agosto del dos mil veintiuno, se da por terminar la sesión número cuarenta de la Comisión Edilicia de Administración y Gobernación.